Un poco de paciencia Un poco de paciencia Un poco aburrido Tú me irás viendo Ella sabe que tú te has nacido No más tranquilo Tú te quieras viendo Un recuerdo aburrido Hoy yo no te engano Mi corazón es testigo Sufro por amarte Sin poder besarte No puedo explicarte lo que yo siento mujer por ti Quisiera tenerte, ay cuando será, sé cuando Que malas y su estrella no me andes vacilando Ya no seas manita, ni la mentadita Ay, mi camarita me traes de una amarga mentirón Ya no seas inculcata, por favor dime que sí Tú desde me mata, ni no sé por qué eres así Sabes que te quiero y que eres mi anhelo Es para mi consuelo cuando te tengo cerca de mí Gracias por ver el video